¿Qué tal amigos? Iniciamos. Se cumplió la quinta etapa del Tour. Bomba Nerd se queda con esta jornada. Juliana Lafilippe pierde el mailot amarillo, mientras que Richard Carapaz descuenta 4 segundos y se mete en el top 20 en la clasificación en general. Bomba Nerd del Jumbo Visma se quedó con la quinta etapa del Tour, tras un día tranquilo peso en los vientos de costado en los últimos kilómetros. Por su parte es Juliana Lafilippe, que seguía siendo líder en la clasificación en general individual, fue penalizado con 20 segundos y ahora el dueño del mailot amarillo es Adam Yates. La jornada presentó una fracción en el papel tranquila, con un continuo descenso desde el principio hasta el final. En total fueron 183 kilómetros los recorridos entre Gap y Privas. Dos puertos de media montaña al final de la carrera, de cuarta categoría, obstaculizaron a los ciclistas, pero no hubo mayor inconveniente en superarlos. Sorprendentemente en los primeros pedalazos de la carrera, no hubo ningún grupo de escapados, y así duró hasta el final de un día donde la atención y prevención del pelotón estuvo siempre, pero a un nivel general para los favoritos fue tranquila. Los 25 kilómetros finales contaron con vientos de costado que las escuadras pudieron sobrellevar para evitar cortes importantes. Cada equipo cuidó a su líder y grupo de sprinter conmira en la meta en un falso plano. Con tranquilidad, se corrieron los últimos tramos de la carrera, rumbo a Privas, donde las escuadras empezaron a organizarse para lanzar a los especialistas del embalaje que se definió la etapa. No obstante, los movimientos se iniciaron en el último tramo, ahí fue donde Bomba Enard del Jumbo Visma, quien aprovechó la situación para hacerse con la victoria y derrotar a grandes nombres como Peter Sagan y Sam Bennett. En torno a la clasificación de esta etapa, Bomba Enard hizo un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 22 segundos, seguido de él llegó Sidbold de Samway con el mismo tiempo y completó el podio en Sam Bennett, el irrandés del de Kionic, igualmente con el mismo tiempo. Y en lo que se refiere el mejor latinoamericano ubicado en esta etapa fue el colombiano Egan Bernal, llegando a la casilla 18 con el mismo tiempo. En lo que se refiere a la clasificación en general, es comandado por el británico Adam Jey del Milch y Tuniscaut, seguido de él está Primo Roglic del Jumbo Visma a 3 segundos de diferencia y completa el podio en el esloveno Tadej Pogacar del Uemirate a 7 segundos en torno al tiempo de líder. Y en lo que se refiere el mejor latinoamericano ubicado, es el colombiano Egan Bernal del Ineos a 13 segundos de diferencia. Estando en la quinta colocación, Por ende, la clasificación en general cambia de líder, esto porque Julien Laphilippe recibió una caramañola a falta de 10 kilómetros y fue penalizado con 20 segundos de diferencia y se encuentra en la casilla número 16, a 16 segundos de diferencia en torno al líder. Y en contexto, Richard Carapaz sigue dando pelea. Entró en el puesto 24 con el lote principal y continúa descontando tiempo. Ya se encuentra en la casilla número 20, a 41 segundos de líder. Pero en esta jornada, la locomotora del Karchi sufrió un pinchazo en su llanta trasera a falta de 20 kilómetros, donde el auxilio mecánico por parte de Linos fue inmediato. Por su parte, su compañero Pavel Zivakov se quedó para llevarlo otra vez al grupo principal y así que no pierda tiempo. Con esto, Richard confirma que es una pieza importante del equipo. Entre tanto, lo que será el día de mañana en la etapa 6 del Tour de Francia, contará como protagonista a la alta montaña. Se recorrerán 192 kilómetros entre Lédith y Montaigoul, donde 146 kilómetros serán planos con pequeños repechos, para luego ascender a cuatro premios del día, dos de tercera y dos de primera categoría, donde los favoritos se pondrán a prueba y Richard Carapaz seguramente va a ser protagonista en esta jornada. Ciclo Ecuador junto a gente deportiva, emitiendo las mejores vivencias del ciclismo mundial. No olvides dejar tu like y suscribirte para que nuestro canal siga creciendo. Recuerda el mejor ciclismo ecuatoriano y mundial aquí. Y también no olvides de seguirnos en Facebook como Ciclo Ecuador, donde tendremos información de último momento. ¡Gracias!